Este es el resumen deportivo del fin de semana de Info 3 Noticias, que inicia con la actividad de fueguinos fuera de la provincia. En la localidad chilena de Viña del Mar, Juan Pablo Romero finalizó segundo en la categoría de 31 a 39 años en el Rally Scott, en la distancia de 60 kilómetros. Entramos en la Argentina con el automovilismo y el séptimo puesto alcanzado por Lucas Yerobi en el Top Race Series. En Alta Gracia, el fueguino se ubica décimo quinto en el campeonato. Pasamos al hockey pista porque en Río Gallegos, Tierra del Fuego se consagró campeón en Dama Sub-18 y en Primera Caballeros. A su vez, en Primera Damas logró el subcampeonato con Tierra del Fuego B y el tercer puesto con Tierra del Fuego A. En Sub-18 Damas, la selección fueguina, venció 3 a 1 a la Asociación Santa Cruceña B con los goles de Candelaria Tagnelli y dos de Chiara Federici. A su vez, en Caballeros, Tierra del Fuego se impuso 5 a 4 a la Asociación Santa Cruceña de Hockey Pista y Césped. Matías Gamarra Arquero Río Grandense fue elegido como el mejor del torneo. A nivel local, en el gimnasio del Colegio Haspen se desarrolló la sexta fecha de la Liga Provincial de Bola y algunos de los resultados de esta nueva jornada tienen los triunfos en la zona B femenina del Centro Deportivo C, Estrella Austral y Unirrojo. A su vez, en la rama masculina, Universitario B venció a Sacachispa 3 a 2. Seguimos con el canotaje con la tercera fecha del segundo campeonato provincial, donde Fernando Saldivia en varones e Irma Montiel en femenino fueron los ganadores en sus respectivas categorías, donde hubo alrededor de una decena de competidores. El karting regresó a la actividad luego del receso invernal con la quinta fecha del campeonato provincial organizado por la Asociación Fuegna de Karting y la Asociación Pro Karting Ushuaia 2000, con 44 corredores entre todas sus categorías. Cerramos el resumen con lo sucedido ayer en el Sintético Municipal del barrio AGP y la vuelta del clásico entre Real Madrid y Camioneros por la tercera fecha del torneo oficial Ramiro Paredes. En esta oportunidad, con el arbitraje de Manuel Pomo, el verde y el real, y volaron 100 goles en un nuevo capítulo del último gran clásico que tiene la ciudad. Este fue el resumen deportivo del fin de semana de Info 3 Noticias.